En Ciudad de México hubo ayer un enfrentamiento entre policías y migrantes haitianos. Ocurrió cuando estos últimos cortaron la entrada de la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Protestaban pidiendo que las autoridades mexicanas regularicen su situación, que les den papeles que les permitan vivir y trabajar en el país. La tensión bajó cuando el personal de la Comar les aseguró que serán atendidos. ¡Gracias!